Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Y cuando la tuya, tu vida, sea un ejemplo, verás que no tienes necesidad de hablar de la mía. ¡Ups! ¡Apúntala! ¡Órale, Rosa! ¡Apúntala, chuy! Que de repente te cala cuando te enteras que andan hablando mal de ti. Cuando dices, oye, es que no es posible que me haya traicionado diciendo algo que no se lo había contado a nadie. ¿Sí? Cuando alguien te enteras que alguien de la escuela o alguien del trabajo está hablando mal de ti. O peor, tu hermana, tu hermano, tu cuñada, la esposa de tu hermano o tu cuñado, tu concuño, está comiéndote viva, así, destrazándote, la hija de la rechingada. Y te cala en el alma, ¿qué es? Y la canija vino a tragar a mi casa, entró a tragar aquí, aquí comió, no, yo la he recibido, es más, la ayudé. Cuando nació su bebé, yo fui, fui, la llevé y la atendí. Claro, no, si nadie tiene el corazón que tienes tú. Pero hay gente que no tiene miramientos para hablar mal de la gente. Si supieras a dónde voy a ir mañana, tempranito como a las 10 de la mañana, te sorprenderías. Mañana lo platico si se puede. No hablemos mal de nadie. No es bueno hablar ni juzgar a nadie. Porque ahora todo el mundo nos hemos vuelto expertos en todo. Y me gusta esta frase matona que no es mía, ¿eh? Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Y cuando la tuya, tu vida, sea un ejemplo, verás que no tienes necesidad de hablar de la mía. ¡Ups! ¡Apúntala! ¡Órale! ¡Rosa! ¡Apúntala, chuy! Fíjate, la voy a repetir. Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Y cuando tu vida sea un ejemplo, verás que no tienes necesidad de hablar de la mía. ¿Quién la hizo? No sé. Me encantó. Me hubiera gustado ser el autor. No, mía es esta. Esta sí es mía. Esta que te voy a decir. Duele encontrar motivos para ya no amarte. Pero duele más no recordar los motivos que me hicieron un día amarte. Que ando inspirado hoy. Y eso que vengo madreado del gimnasio. A ver, duele encontrar motivos para ya no amarte. Pero duele más no recordar qué fue lo que me hizo amarte. Ya cuando olvidé por qué estoy contigo. Ya cuando se me olvidan todo lo que nos unió. Ya cuando esa persona empieza a olvidar todo lo que nos une. Ya te cargó el payaso, Marta. ¿Oíste, Armando? Ya nos cargó el payaso. Ya no se acuerda de por qué se enamoró de nosotros. O sea, son tantas las ofensas. Es tanto el dolor. Es tanto el resentimiento. Que ya no me acuerdo ni por qué chingados me enamoré de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!